Ya pronto a terminar, ellos terminan en la etapa. En un año les ha costado mucho saber aprender los estudios. Nosotros los padres también terminamos con ellos en la etapa. Nosotros, al igual que ellos, van a tener nuevos amigos, nuevos compañeros, nuevos cursos, nuevos retos, difíciles afrontar, pero como dijo el señor David, nosotros siempre vamos a estar en el colegio. Ellos pasan a primero de media, nosotros también. El trabajo que hemos tenido todos nosotros es demostrarles a nuestros hijos que con la unión se hace la próxima. Y papitos, lo hemos conseguido. Este año hemos demostrado a nuestros hijos que cuando ellos se cumplen, cuando ellos creen en ellos, todo se puede lograr. Pero también este trabajo ha sido gracias al esfuerzo de los profesores, la señora Marlos de Garay y el profesor Juan Geray. Y a su vez también dirigidos por el señor Félix Gómez y el señor profesor David, que sin la orientación de ellos no hubiera sido posible que los niños salvanse en sus rutas pasadas. También vamos a agradecer a los comités de aula que han trabajado en estos dos años, a ustedes, padres de familia, por habernos aportado. Ya sé que los hemos, a veces, hasta estresado en nuestros whatsappes. Muchas gracias por su apoyo, por su comprensión y tolerancia. Muchas gracias, papá. Síganos adelante con sus hijos. Gracias. Porque nos vamos para ella, por favor, la comenta. Encargada de todos los presentantos, los papás de la sección A y B, se van listando, bienvenidos a una coreografía. Gracias.